124, 114... No es para ser un título catástrofe, todo lo contrario. Bueno, a ver, explícamelo entonces, ¿cómo está la situación en estos momentos en la República Argentina? En estos momentos, que viene ocurriendo desde hace por lo menos 15 años, que es el momento en el cual tanto el cerdo como el pollo hicieron un cambio genético muy importante que aumentó la competitividad de Santos Espeche, y entonces hoy es mucho más barato producir pollo o producir cerdo que producir carne vacuna. En este momento en el cual la carne vacuna está en valores muy bajos de oferta por la sequía del año pasado, es decir, estamos ganando menos que el año pasado, 11% menos que el año pasado, los precios se mantienen prácticamente idénticos a los del año pasado. Esto está diciendo que hay un poder adquisitivo en los consumidores, que es muy flojo. Y si comparamos que con el valor promedio de un kilo de carne vacuna, se pueden comprar 3 kilos de pollo o se pueden comprar 2 kilos de cerdo, es fácil deducir por qué se consume menos carne vacuna y se consume más carne de pollo y más carne de cerdo. Este es el bolsillo el que decide. Claro, el bolsillo está decidiendo. A ver, me interesa esto, ¿qué proyección ves en los próximos años para la República Argentina? ¿Un crecimiento todavía más de la producción de pollo y de cerdo, o una recuperación de la carne vacuna? Van a ocurrir las dos cosas con una diferencia o con algo que no se da directamente. Va a aumentar, esperemos. Y creo que los productores, con la libertad que están teniendo hoy para producir, que si bien faltan algunas cosas como sacar las retenciones y sacar el impuesto al cheque, es decir, algunas cosas que este gobierno se comprometió a hacer y que esperamos que siga siendo. Ha desregulado las regulaciones que existían en los gobiernos anteriores, excepto en el de Macri, siempre hubo regulaciones que lo único que generaban era corrupción, por decirlo de alguna manera. Lo que va a seguir a ocurrir, que va a haber un crecimiento en la producción de las tres carnes, pero no se va a volcar mayoritariamente al consumo de carne vacuna, van a seguir aumentando las otras carnes en detrimento de la carne vacuna, producto de varios motivos. Primero, porque la diferencia de precios van a seguir siendo esta. Y segundo, porque nosotros, cuando digo nosotros, digo la gente mayor, estamos acostumbrados a comer carne vacuna todos los días. Pero los pibes, cuando yo digo pibes, hablo de 30, 35 para abajo, no están acostumbrados a comer carne vacuna todos los días. Les encanta comer pollo, les encanta comer cerdo, es decir, hubo un cambio de hábitos de consumo muy fuerte que se va a mantener en el tiempo y por ahí hasta se agudiza. Y eso puede significar un cambio también en algo que, bueno, Argentina lo ha caracterizado, como es el tema de la producción de carne, o crees que de todos modos Argentina va a seguir produciendo y para vender al exterior. No, Argentina va a seguir produciendo carne porque la carne es un producto escaso en el mundo y si uno lee las proyecciones que hace el UDA, que es el organismo que hace estudios internacionales, sobre todo el mundo sobre el consumo de productos, está viendo un crecimiento del consumo de carne hacia los próximos años realmente interesante. Sobre todo en los países del sudeste asiático y como ustedes saben ha tenido una explosión de una transferencia muy fuerte de trabajadores agropecuarios que cubrían muy poco. Esa imagen que tenemos de los chinos en el campo con una pantalla en la cabeza como sombrero comiendo una escudilla de arroz, eso se está cambiando, ha cambiado muy fuertemente en los últimos 10 años y ya prácticamente no se ven esos productores agropecuarios y se está convirtiendo en una enorme producción agrícola, perdón, una enorme producción industrial en todas las ciudades. La última que le hago, Miguel, en cuanto al precio de la carne, ¿qué ve de la proyección de acá en adelante, acá en la Argentina? Teniendo en cuenta, bueno, obviamente los valores de inflación y de dólar. Lo que, para empezar, habría que decir que la carne vacuna aumentó este año el 37% contra el 140 o el 145% entre pollo y cerdo, es decir, aumentó mucho menos que la otra carne, pero sigue estando más cara, por supuesto. La proyección que vemos de acá a fin de año es que probablemente en los últimos días de diciembre haya un pequeño aumento de precios, pero pequeño, no un aumento como para recuperar el atraso que ha tenido la carne en lo que va del año, y sí suponemos que va a haber un aumento un poco más fuerte para los meses de febrero o marzo. Ajá. ¿En base a qué ese aumento? Ese aumento a que no va a haber carne. Ah, en ese momento va a haber menos carne. Exactamente. ¿Por qué va a haber menos carne? ¿Qué sucedió en la Argentina? Lo que sucedió en la Argentina, vos vivís en La Rioja, así que habrás sufrido una sequía mucho peor que la que se sufrió en la pampa húmeda, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, eso generó que tuviéramos 750.000 terneros menos, que se liquidaran vacas, liquidar vacas es matar más del 50% de las vacas como faena, y eso hace que te quedes con menos madres, y esas menos madres te van a dar menos terneros, entonces va a faltar carne. Miguel le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, al contrario, un gusto, hasta pronto. Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercios de Carnes y Derivados. Bueno, entonces, explicado bien, ahí le había sacado carne vacuna, que es lo que ha caído, es el menor consumo en los últimos 28 años, lo explica en algo que es el precio del pollo y el precio del cerdo, y también de los nuevos hábitos, ¿no? Este, que las personas, las nuevas generaciones, los más jóvenes, no están acostumbrados a comer carne como estábamos acostumbrados los más grandes, yo me incluyo, porque estaba acostumbrado a comer carne todos los días, sí, sí, pero sí, es cierto que los hábitos han cambiado. Sí, totalmente. Ya está Eduardo Germán, Moni. Adjae, Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Seccional La Rioja, solicita a sus afiliados informar, correo electrónico para...